Nos encontramos en San Pedro, Cholula, Puebla. Este fraccionamiento se llama El Suspiro. Son 60 lotes, es un fraccionamiento residencial con áreas comunes. Una casa club. Vamos a conocer esta casa. Una casa de tres niveles. Vamos a entrar por el acceso de servicio. Aquí está la cochera para dos autos, techada totalmente, cerrada. Entramos aquí en la entrada lateral de la casa. Podemos ver la estancia hacia el acomedor. Bastante amplia. Abierta la cocina totalmente. Podemos ver que tiene una alacena de muy buen tamaño. Una isla en granito. Estufa, campana. Unas luminarias muy bonitas también. En planta baja hay una bodega. Se ocupa perfectamente el espacio de debajo de la escalera. Medio baño. Un closet de visitas. Y este sería el acceso principal. Si ingresas por la puerta principal, es así como verías la casa. Vamos a conocer el segundo piso. En el segundo piso tenemos las tres recámaras. Las tres tienen clóset. Esta es una de las secundarias. Cuenta con baño completo. Lo que le da bastante privacidad. Un baño con cancel. Vamos a ver la recámara principal. Esta recámara principal es la que da al frente. Tiene muy buena iluminación. Con este cancel muy muy grande. Baño completo. Igual con cancel y closet. Vamos a conocer la tercera recámara que tiene un vestidor y su baño completo. Es una casa de tres recámaras con tres baños completos. Cada recámara tiene su baño completo. Lo cual le da bastante privacidad a cada una de las recámaras. Ideal para pues si ya hay en la casa adolescentes, jóvenes pues para que tengan su baño en su recámara. Conoceremos el tercer nivel. En el tercer nivel tenemos este padrísimo salón de usos múltiples. Salón de fiestas privado prácticamente. Con su área de cantina bar. Y lo rodean dos terrazas. Esta es una de ellas. Obviamente es un medio baño para que las fiestas no se tengan que bajar. Solamente se ocupe esta planta. Y aquí salimos al a la otra área de terraza. Este es el tercer nivel. Fraccionamiento del Suspiro San Pedro Cholula. La casa cuenta con 110 metros de terreno y 220 de construcción. Su valor es de 2 millones 950 mil pesos. San Pedro Cholula. 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 Gracias.